Estamos muy contentos de volver a estar aquí esta noche, pero para poder continuar al 120% como esperamos terminar, necesitamos algo de ayuda de nuestros pequeños amigos o de nuestras pequeñas amigas. Con todos vosotros hermanos y hermanas, ¡un fuerte aplauso para las remolachetes! ¡A eso le dais un fuerte aplauso amigas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!